Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y nada ya podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrá Ni perdón ni olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya no será lo mismo Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Ni perdón ni olvido 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 Mi perdón me olvidó